Investigaciones desarrolladas por agentes de la policía judicial de la subzona Cañar permitieron allanar dos talleres mecánicos ubicados en el cantón La Troncal, donde encontraron nueve motocicletas robadas. Se llega a tener conocimiento de dos talleres de arreglo y reparación de este tipo de automotores, en donde almacenan motocicletas que han sido reportadas como robadas o robadas. Las denuncias de varios afectados llevaron a los agentes de la PJ a ejecutar los operativos que permitieron descubrir los talleres que eran utilizados como desguasaderos, así como también para esconder las motocicletas robadas. Por este motivo, se realizó las gestiones de orden administrativo procedentes ante la Fiscalía General del Estado, cumpliendo con la normativa legal vigente dentro de un debido proceso y bajo la dirección técnico-jurídico de la Fiscalía, a través del respectivo impulso fiscal, se obtienen las órdenes de allanamiento respectivas. En el sur del Cantón Azogues, también en la provincia de Cañar, fue capturado un sujeto de 38 años, el mismo que ya registraba tres detenciones por diferentes delitos, y a quien esta vez lo sorprendieron con 290 dosis de cocaína, entre otras evidencias del microtráfico. Leonardo Flores, TC Televisión. Gracias.